¿Hablas de emociones con tu papá? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus amigos que los querías? ¿Y que lloraste frente a un amigo varón buscando contención? ¿Por qué en los grupos de mujeres compartir emociones se da de manera casi natural y a nosotros nos cuesta tanto? Pareciera que hay emociones que aceptamos entre los varones como alegría, frustración, violencia, rechazo y otras que nosotros mismos escondemos como el amor, la tristeza, el miedo, la vergüenza emociones que sentimos, pero reprimimos porque si las contamos en el grupo, muchas veces las minimizan no es para tanto, borrar cuenta nueva ¿Sabes lo que necesitas vos una noche de joda? o lo que es peor, son motivo de burla no seas cagón, bancátela, sos un flojito ¿No te pasó que a veces estás rodeado por un montón de amigos pero igual te sentís solo? ¿Qué hacemos con esto? Simple, tenemos que hablar, compartir cómo nos sentimos, escucharnos, contenernos y si nos hace bien, mostrar que estamos vulnerables porque para eso, estamos entre amigos Dale amigo, date cuenta la verdad la verdad la verdad vamos a seguir la verdad la verdad la verdad